Evitar que se consuma agua envasada en establecimientos sin permisos correspondientes fue el objetivo de los controles que se llevaron a cabo en sitios que se dedican a dicha actividad. El informe de esta acción la traemos a continuación. La mañana de este martes se ejecutó un operativo de control en los sitios donde se envasa agua, la cual posteriormente es distribuida en territorio orense para consumo humano. Para que la ciudadanía sepa lo que está consumiendo y no sean productos alterados y caducados y en mal estado. La primera que visitamos se evidenció que sí cumplían con los requisitos y aparte también se dedicaba el señor a vender agua de una marca registrada y que cumple con todos los permisos. En varios establecimientos sus dueños fueron sorprendidos a fin de evidenciar que este en regla la documentación que permita su funcionamiento. Se piden los documentos de parte de ARSA que ellos tienen que tener su permiso, también tienen que tener la patente de la prefectura de parte del Ministerio de Ambiente y tienen que tener los permisos del Ministerio del Interior que los entrega la Intendencia de Policía. No se encontraron anomalías, detalló la autoridad. Sin embargo, señaló que en uno de los lugares no se brindó las facilidades para ejecutar las revisiones. No hemos encontrado ninguna novedad, han cumplido todos con los requisitos. Justamente en el último recorrido que hicimos no se encontró al dueño del local, no se encontró a nadie, se encontró la puerta abierta y se evidenció que es una embotelladora, pero vendremos el día de mañana también a realizar el operativo para ver si es que cumple con los requisitos. Al término manifestó que se dará continuidad a los controles, a fin de garantizar que la ciudadanía ingiera el líquido vital en condiciones aptas. ¡Gracias!